Qué honor es para mí que me vuelvas a acompañar en una emisión más de Aprendiendo a Vivir. Soy la maestra Ana Luz Velasco Flores y continuaré hablando el día de hoy del tema 7 características de la gente exitosa. Y el día de hoy nos toca hablar de la tercera característica. Y esta característica dice, ¿creen que pueden recibir lo que están deseando? Te la repito, la gente exitosa cree que puede recibir lo que está deseando y nosotros no. Nosotros nos ponemos a pensar que tenemos un deseo, que tenemos un sueño y decimos, sí, sí lo quiero. Pero aquí internamente hay una duda. ¿Sabes cómo se cumplen los grandes sueños? Tenemos aprendiendo a conectar tus sensaciones, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Y es muy fácil hacerlo. Déjame ponerte un ejemplo que a mí me fascina compartir cuando hablo de esta tercera característica de Crenn que lo pueden recibir. Tienen una certeza. Hay un autor que se llama Mark Victor Hansen, que por cierto va a estar con nosotros en la Cumbre de Prosperidad en Cancún este año. Y Mark Victor Hansen escribió una lista de deseos en un momento que no tenía dinero, que no tenía recursos, que estaba muy, muy mal. Y escribió una lista de deseos. Y entre su lista de deseos puso tener un programa de televisión. Y no tenía un quinto en el momento en que él estaba haciendo esa lista de deseos. Pasaron 10 años y entonces lo llama por teléfono a un productor y le dice, lo invito a hacer un programa de televisión. Y le dice Victor Mark Hansen, gracias, estaba esperando su llamada. Y le dice este productor, ¿cómo que estaba esperando mi llamada? ¿Cómo sabía que yo lo iba a llamar? Y dice Mark Victor Hansen, porque hace 10 años lo puse en la lista de mis deseos. Imagínate qué confianza, qué certeza de decir, yo lo voy a recibir. Claro, él se tardó 10 años, pero todos los maestros que nos están precediendo nos están allanando el camino para que nosotros logremos las cosas más pronto. Mark Victor Hansen es el autor o coautor de la serie de libros Caldo de Pollo para el alma. Y te comparto estas experiencias para que nosotros tengamos esa fe, esa certeza de que lo que estamos pidiendo lo podremos recibir. Y la frase con la que me despido el día de hoy dice, yo soy digno de recibir las cosas que estoy deseando. Nos vemos pronto aquí en Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a Vivir.